¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Importantes palabras de Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, sobre todo diciendo, pues, no hay desarrollo sin justicia social. Y además, comentando con el presidente sobre su legado, sobre lo que significa, pues, estar al lado del hombre más importante para la izquierda en décadas. Y también, pues, el profesor Castro, que es un hombre que viene de abajo, que viene de la lucha social, le dice al presidente, estoy de acuerdo, que por el bien de todos, primero los pobres, vamos a escuchar parte de lo que sucedió cuando López Obrador estuvo en La Paz, allí en Baja California Sur, en el marco de esta gira que ha tenido por el norte del país. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Quiero, finalmente, decirles, hay que trabajar el doble, como lo ha venido haciendo el presidente, pero con claridad de objetivos. Y voy a ratificar algo que le dije hace unos minutos al presidente. Muchos estamos aquí, muchas y muchos, porque tenemos claro, muy clarito, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Frente a eso, tenemos que ratificar algo que lo voy a volver a hacer, porque ese es mi compromiso de toda mi vida. De toda mi vida, estar al lado de los que más lo ocupan. Y hay un diferendo, que ustedes lo han visto en las redes. Aquí confirmo, frente a ustedes, mi compromiso de que por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. No ando con, no han dado nunca con medias tintas, en nada. Por eso cuando digo que debe haber desarrollo con equilibrio, es para que haya justicia social. Para que cuando digo que la inversión pública, privada, debe de ayudar a que viva la gente en bienestar, no es discurso, es la búsqueda para que haya justicia, equidad y que la gente viva con dignidad. No habrá nada que nos quite de ese rumbo, nada ni nadie. Por eso aquí, frente al presidente, más grande que hemos tenido en términos políticos, morales, mi compromiso lo ratifico, que vamos a luchar en la cuarta transformación, en contra de la pobreza, en contra de la injusticia, en contra del abuso que se genere ante los más necesitados. Esa es nuestra posición. No hay desarrollo si no hay justicia social. Nada de inversión vale cuando se deja a los pobres en esas condiciones. Sé y sé muy bien que esto a muchos les molesta, pero esa es nuestra posición. Que me disculpen, pero nosotros queremos que realmente la gente que vive en condiciones deplorables de pobreza viva mejor. Por eso hemos hecho eco del llamado del presidente, que la pobreza tiene que combatirse de raíz. Y todo lo que se viene haciendo es para eso. Por eso mi postura es clara, contundente. Yo no necesito un puesto para sostener que la pobreza hay que combatirla de raíz. Ese es el sentido que tenemos. Si no, no tiene sentido estar como gobernante de un pueblo. Nada tiene que ver. Por eso, quienes me escuchan y saben de lo que digo, no vamos a movernos un ápice de ahí. ¡Viva el pueblo de Baja California Sur! ¡Vivan los más necesitados!